Hola chicas, bienvenidas una vez más a mi canal, ya estoy de regreso por aquí y el día de hoy les voy a mostrar como yo lavo mis brochas y mis esponjas de maquillaje, entonces vamos a hacerlo. Y estas son bastantes de mis brochas, honestamente mis brochas son como que de cualquier marca y tengo unas cuantas aparte de estas, pero no tengo la gran cosa en brochas, pero igual sé que esto les va a servir sean sus brochas caras o de las más baratitas como las mías. Y el día de hoy voy a estar usando dos jabones que son mis favoritos para esto, el primero es Protex que es el más accesible, más económico y estoy segura que en casi toda Latinoamérica existe y si no existe Protex, bueno también existen otras marcas que también son antibacteriales y que te van a servir exactamente igual. Este jabón le deja como que las brochas súper súper limpias y sin bacterias. Y también está este otro jabón que es de Eucerin que ese era mi favorito antes pero lo superó Protex porque es más barato. Este Eucerin la verdad es que es un poco más carito porque cuesta toda esta botella, está como a 15 dólares aquí en mi país Ecuador, pero este es el jabón que yo uso para mi cara y para mi cuerpo y también para mis brochas, pero esto no tienen idea de cuánto funciona para sacar el sucio, o sea, este de sí ya es increíble y es súper súper suave con la piel. Y cabe recalcar que sí he usado otros jabones, he probado Dove, he probado Johnson's Baby el shampoo y estos no me funcionan bien porque siento que igual el sucio es como que se queda ahí mismo. Las brochas sí están lavadas pero quedan con ese color anaranjado de la base y me gusta a mí que las brochas queden como nuevas y eso lo logro usando los jabones que les mostré antes. También he visto que muchas chicas recomiendan lavar las brochas con detergentes o jabones para ropa y mi dermatóloga, o sea, lo consulté con mi dermatóloga y me dijo que no se me ocurra hacer esto, bueno, porque mi piel también es demasiado sensible y aunque no lo creas, sí se quedan restos de detergente en tus brochas, entonces es preferible hacerlo con algo que sea mucho más delicado con la cara porque la cara es súper delicada, así que, bueno, entonces esos dos jabones que les mostré son los que a mí me funcionan. Y volviendo con las cosas que necesitamos, también uso este guante que me gusta porque tiene una textura media rasposa y esto lo uso para sacar toda la suciedad y mugre de mis brochas y este es súper barato, es el típico guante de cocina y lo encuentras igual en cualquier supermercado y sí, es barato. Y también hay especialmente diseñados para las brochas que son creados por marcas, pero son bastante caros, entonces si quieres un guante como que pueda asemejarse, ¿asemejarse? ¿Esa es una palabra? Bueno, que sea semejante a ese, puedes usar uno de cocina que son los típicos guantes que son para sacar cosas del horno y de todas maneras también bastantes de ellos tienen figuras y textura, entonces procura que tenga textura y ya, estás hecha, encontraste una réplica muy similar pero más barata. Y ahora tomando todas mis brochas las pongo justo en el lavabo, igual junto con mis esponjas y voy a remojarlas un ratito, solo como que remojarlas para que todas estén humedecidas y como que queden en remojo igual que la ropa. Y primero voy a empezar por mis esponjas, entonces tomo mi esponja y mi jabón, lo voy a remojar así bajo el agua, luego cierro el agua para no desperdiciar el agua y lo voy a frotar, ah bueno, también humedece el jabón por cierto, y voy a frotar la esponja contra el jabón de esta manera, presionar, enjuagar y así tal y como lo ven. Esta esponja la verdad es que es súper frágil, pero a mí me duran bastante, no sé por qué, creo que es porque con este jabón, o sea, sale tan fácil la mugre que no hace falta presionarlos tanto, entonces no seas tan brusca, yo sé que parece que estoy siendo brusca, pero en realidad no, sé súper suave con el jabón. Y como ven, queda súper súper limpia. Ahora les explico con mi Beauty Blender cómo es que lo hago, porque esta es como que cuesta mucho más sacar la mugre, y esta aunque trate y trate, o sea, nunca queda 100% limpia, pero sí regresa a su color rosadito. Entonces como ven, lo presiono igual contra el jabón, de esta manera, y para sacar la mugre empiezo a aplastar por donde está la mugre, así de esta manera, así si ven. Lo mismo hago con la Dereal Techniques cuando no sale fácilmente la mugre, me toca aplastar justo en donde están esos colores de la base, justo lo aplasto así, y luego así sale de manera más fácil. Y cuando veo que no está saliendo fácilmente, pongo una gotita del jabón de Eucerin, con esto basta una gotita, lo os juro, porque dura bastante, es como que rinde bastante, esa es la palabra. Y empiezo a aplastar igual de la misma manera, y así sale más el sucio fácilmente. Y para lavar las esponjas no necesitas ponerte el guante, ya sé, no sé por qué me puse el guante, entonces no uses guante, solo es para las broches del guante, para las esponjitas solo usa las manos. Y bueno, ahora siguiendo con las brochas, esta es la forma en la que lo hago, es básicamente lo mismo que las esponjas, pero en esta ocasión utilizo el guante para como que fregar contra el agua, y de esta manera es como que sale el sucio mucho más fácil. Y una vez que ya la lavé, sacudo el agua. A mí me gusta sacudir, probablemente no lo recomienden otras personas, pero a mí me gusta sacudir, yo no veo que le hagan ningún daño a las brochas. Y lo mismo con todas mis brochas, entonces como ven, igual el mismo proceso, lo paso contra el jabón, y de ahí lo paso contra el guante hasta sacar el sucio, y de ahí bajo el agua, lo mismo, el mismo proceso. Y de ahí sacudo, como ya les dije, siempre sacudo mis brochas, a mí me gusta hacerlo, porque siento que de esta manera se quita el exceso de agua y también se secan mucho más rápido. Y bueno, así sucesivamente con el resto de mis brochas, por ejemplo esta a veces es difícil de sacar, entonces en este caso, no sé por qué ahí no se vio, pero utilicé un poquito del otro jabón, que es del de Eucerin, para sacar el sucio por completo, y me quedan igual, como no evitas. Y cuando tengo pereza las lavo así, como que en un grupo, solo las junto, las paso por el jabón y las paso por el agua, ya, están limpias, así que cuando no tengas tiempo hazlas así, como que por grupos, y lávalas rápido y ya está. Lo recomendable es lavarlas una vez por semana, así que, bueno, en realidad lo recomendable es lavarlas cada que las uses, es lo mismo que las brochas para pintar, entonces trata de hacerlo seguido, pero si no puedes ya, mínimo una vez a la semana. Ahora para secar las brochas, lo que a mí me gusta hacer es tomar una toalla viejita, si ven esta hasta tiene como que, creo que tinte de cabello, y voy a doblarla de esta manera que hago una especie como de almohada en la parte de arriba, y voy a colocar mis brochas de manera diagonal, de esta manera el agua no regresa dentro de la brocha, que es justo donde está la pega y se puede dañar, entonces por eso siempre tiene que estar diagonal o horizontal en todo caso. Por ejemplo, justo ahí estas brochas que tengo que son de doble cabeza, esas siempre las pongo de manera horizontal para que no se les entre agua en donde no den. Y cuando necesito secar súper rápido una brocha, lo que hago es pasarla por la toalla de esa manera. Y si ven, estas que tienen doble cabeza las dejo puestas de esa manera. Hace rato froté esa brocha contra la toalla porque esa acumula tanta agua y se demora tanto tiempo en secar eso, entonces eso hago solo con las brochas que son demasiado densas. Pero de ahí no es muy recomendable hacerlo porque es como que se mueven mucho los pelitos, entonces no lo hagas muy seguido con todas tus brochas, solo con las que en serio necesites que se sequen ya, pero de urgencia. Y bueno chicas, eso es básicamente todo por el video de hoy. Igual mis esponjas las puse al ladito para que se acaben de secar. Y espero que les haya gustado el video, que les sirva, que tomen en cuenta todos mis consejos, que estoy segura que si prueban este jabón les va a encantar. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Chau chau. Chau chau. Chau chau.